Estamos acá con Ricto, se acaba de bajar del escenario. ¿Qué tal tu debut en Barra Bases? ¿Cómo lo sentiste? Me encantó. Me sentí totalmente en casa. Creo que nunca había tenido una performance tan tranquilo, relajado, no sé. Como que algo sentí, nada de nervios, lo costumbre mío, no sé. Algo sentí como mágico. Sí, muy distinto a lo que pasaba en freestyle, quizás, en las batallas. Sí, es que el freestyle es muy del momento. Uno se pasa rollo, contra quién me tocarán, quién me dirán. En cambio acá voy a hacer lo mío, ¿no? Muy buen desempeño. ¿Te gustaría entonces, si te gustó ahora, como dijiste, seguir en este camino? Mira, prefiero ver cómo lo toma la gente, si le gustó verme a mí mismo en el escenario. Porque, claro, una cosa es verme en el escenario y otra es verme desde afuera, ¿cachai? Ver qué tal, si me gustó, si me convenció, si valió la pena, qué sé yo. Pero por lo menos lo disfruté a full. Creo que necesitaba una batalla escrita que me saliera fluido, no me trabaran, no se me olvidaran cosas. Y aquí lo pude concretar. ¿Contraste que dijiste todo lo que tenías que decir? Todo, 100%. Todo así como... Como querías. Exacto, todo. Hasta tenía rimas que decía, si la gente la está gritando harto, las tiro, si no, las guardo y como que las tiré todas. Igual, todo, toda la parrilla, bien. Oye, ahí encima tú, un pequeño ahí, ¿cómo lo viviste ahí? ¿Cómo sentiste eso? Quizás un poco nervio. O sea, la batalla era complicada porque él me dijo que no me iba a tirar y yo traté de no tirarle tan fuerte ni tan personal. Pues obviamente si es batalla hay que tirar igual. Exacto. Entonces, al menos la gente lo disfrutó, igual él se está retirando y yo creo que lo van a disfrutar igual. Pues es algo distinto, porque van a tener skill con sangre por mi parte y por su lado algo más, no sé, poético, más chistoso. Entonces, igual es entretenido. Muy bien. Oye, y si nos pudierais decir tu top 5 de escritores de Chile, de batallas escritas. Si quieres, ponte tú en el top, no hay ningún problema. Se habla de primero. Ya. Después pondría yo y el menor, creo. Ya, ahí en el mismo... Después... Puta, es que es lo que hizo Promo hoy. Igual tengo que analizarlo. Te lo doy así como en frío porque muchas cosas la escuché y no estoy 100% consciente, pero Promo Brosta podría ser el tercero. Podría entrar en el ranking. Cuarto... Es que puta, todavía hay que ver cómo lo hace Astro Boeta. Podría ser el Joker, el Joker. Y quinto... Puede ser Inefable o Astro ahí, depende de lo que haga Astro. Oye, y mira, nombraste a Cevla D, te vamos a nombrar aquí en exclusiva. Esto lo sabe muy poca gente. Lo vamos a decir al final del evento, eso sí. La estelar del próximo evento, de la tercera fecha, de la voy a decir aquí en privado, es Blue One vs. Cevla D. No puedo fingir sorpresa porque me contó el Cevla D, pero... Espectacular. Buenísimo, buenísima. Creo que Blue One es de los mejores. Debe ser de los mejores tres. Y creo que Cevla, este le va a ser un paso importante, Pali, también para el rapero chileno. Mostrar que hay alguien a la altura de alguien como Blue One, así que va a estar buenísimo. Y como lo dijiste recién, tienes que esperar tú para saber si quieres estar en la tercera fecha o ya decir, de una voy. Sí, o sea, es que siempre uno, como lo disfruté, lo pasé bien, siempre, si tomo la decisión ahora, claro que quiero seguir, pero después igual tengo que analizar porque es un sacrificio, un trabajo, tengo un hijo y igual quitan harto tiempo las batallas, escribir, memorizar y tengo la suerte de que encima está en otra, pero también de repente hay que tener como carne perro, que como se dice, de que esas cosas te inventan en el escenario y no sé si estoy dispuesto a eso. Así que ahí tengo que analizarlo. ¿Y contra quién si tú pudieras ir? ¿En el rap table hiciste Hawker igual? Sí, podría ser Hawker o Inefable creo también, porque creo que Inefable tenemos como, no sé, como jurado, hemos tenido Rose, que son parte del juego, pero sería interesante o Hawker. No me iría al menor ni a Cebla todavía, creo que me falta una performance buena, o sea, esta me encantó, pero una mejor todavía para decir, ya estoy como para pelearle. Pero quizás en un futuro, mira, lo que quizás se puede venir, oye, felicitaciones, lo hiciste increíble por tu debut, ahí está Ricto en barra base. Estamos acá, se acaba de bajar del escenario, encima, ¿cuál es tu percepción ahora que te acabas de bajar del escenario contra Ricto? Se me olvidó la wea, perdí. ¿Ah, sí? Pero estuvo entretenido, intenté darle un buen cho para la gente, el último lo hice de corazón. Hay que ser honesto, Ricto le puso un kilo. Sí, le puso harto, y a pesar de todo, ¿sentiste que pudiste salir adelante, salir del tropiezo? Mira, la verdad, no tanto como podría haber salido, se me enredaron los rounds en la mente, y como dice el buen de las noticias, me fui a la chucha. Ya. Pero, pero puta, dentro de todo, intenté hacer que los cabros del escenario la pasaran bien, que la gente, el público la pasara bien. Por aquí, por ahí hubo una que otra pifia, pero bueno, a todos los grandes le pasa, Ricardo Meruane, puta, y yo. Supiste igual salir de eso, te pifearon y al tiro usaste eso como estímulo. No, es que mira, hermano, hay que tratar de jugar las cartas que uno tiene, y cuando se te cae el mazo ya ordenáis las cartas como sea, porque ya hay, igual, puta, hermano, aprovecho de pedir disculpas a la gente si decepcioné a alguien, si sintieron que no me lo tomé en serio, no fue así, intenté hacerlo lo mejor que pude, no se pudo. Será, pero le puse corazón y espero que valoren lo que sí pude decir, espero no haber dicho nada incorrecto, tengo la certeza de que esta batalla no es como la anterior que tuve, por lo menos, que todo estuvo dentro del marco del respeto, que voy a poder dormir tranquilo, voy a, sale after por ahí. Sí, oye, ¿te retiras o no? Mira, la verdad, no, mira, la verdad, sí, voy a estudiar pronto, voy a dar la PAES, entonces, sí, yo creo que voy a dedicarme a eso, pero me quedan un par de compromisos de freestyle por ahí, y la verdad siempre estoy en duda, porque la gente me ha mostrado mucho amor últimamente, a lo largo del tiempo, tanto mis colegas como la gente de la calle, mi amigo, y me hacen sentir que todavía tengo algo que dar, todavía tengo algo que dar. Está bien, oye, si nos pudieras decir tu top 3 de batalleros, de batallas escritas en Chile. En inglés o en Chile, ya. Puta, hermano, es que la escena es muy nueva ahora, wey. Pero así como... La escena es muy nueva, puta, yo creo que el menor ahora está brígido, siempre está brígido. Sí. Cebla, por trayectoria, porque el profe es el profe, y diría Astro, pero no le voy a dar el gusto a ese cuenco. Está bien, está bien. Quería ir. Yo creo que... Mira, te diría Joker, pero es muy ortodoxo para mi gusto. Ya. Yo creo que si Joker se sigue perfilando como... y puliendo su ángulo, tal cual los tiene, yo creo que está ahí y va a estar al top 3. O sea, eso siento yo. Bueno. Muchas gracias, encima. No, 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 no. ¿Quieres hacerme pregunta? Sí. Dale, dale. Bueno, hermano, tú efectivamente erías actor. Sí, de título. ¿Y por qué estás de periodista? Porque un actor tiene que hacer todo, puh. Opa, buena respuesta. ¿Freestyler también erías? Sí, freestyler, actor, stripper, luchador. ¿Stripper? Streamer, streamer. Streamer, streamer, perdón, me confundí, me confundí. Ahí está en Steven, barra base, ya saben. Muchas gracias, gente.